Sí amigos de BPI TV, gracias por este contacto que establecemos desde Maracaibo en el estado de Zulia totalmente en vivo cuando son las 8 y 46 minutos de la mañana y nos encontramos específicamente en la entrada del muelle de Pequibén en el estado de Zulia, lugar donde se encuentra un grupo de jubilados de la empresa estatal Petróleos de Venezuela quienes les están exigiendo al gobierno que se les cancele una cantidad de dinero ya considerable ya que desde hace varios años se les adeuda. Nos encontramos con el señor Edgar Chacín quien nos va a estar explicando la situación que les aqueja. ¿Cuál es el estatuto en el que se encuentran el dinero que se les adeuda a todos los jubilados de PDVSA? Bueno, una de las razones por las cuales estamos hoy aquí es el incumplimiento del pago de los intereses arrojados por un concepto de 2.707 millones de dólares que la empresa PDVSA adquirió unos bonos petroleros. Los beneficios deben ser repartidos a los jubilados en el caso de los jubilados PDVSA ya desde la semana pasada fueron ya depositados sin embargo los jubilados Pequibén con nosotros somos solidarios y es parte de nuestra membresía no ha recibido al momento algunos de los jubilados en el caso de alguna entidad bancaria pero lo más grave es que los sobrevivientes y las sobrevivientes hasta el momento todavía no se les ha depositado esos beneficios. ¿De cuántos jubilados estamos hablando aproximadamente? En un universo de más de mil jubilados de Pequibén que no han podido beneficiarse en estos casos con los beneficios que arroja el fondo de pensiones. ¿Cuáles van a ser parte de sus propuestas y acciones para que les cancelen lo que les adeudan? Bueno, nosotros siempre pacíficamente manifestamos nuestro malestar y en estas próximas horas si no nos cumplen nosotros nos veremos en la obligación de tomar acciones siempre pacíficamente para lograr el objetivo. Muchísimas gracias. Bueno, también nos encontramos aquí con el señor Douglas Pereira quien también es jubilado de Petróleos de Venezuela. Vamos a conversar con él y más o menos cuántas veces ya al año ustedes han hecho estas protestas porque no es la primera vez que ustedes se apuestan en las inmediaciones de PDVSA. Bueno, licenciada, gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a través de ese prestigioso medio comunicacional hacia todos los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional. Nuestra presencia hoy acá en el muelle de Pequibén, el milagro, es con la intención de, como lo decía el compañero Vega, ser solidario con estos colegas jubilados y sobrevivientes producto de las malas políticas administrativas que Petróleos de PDVSA y APJ-PDV han venido ejecutando en los últimos meses. Y ustedes han estado allí presentes siempre cuando nosotros hacemos este tipo de manifestaciones de tipo pacífico en el sentido de reclamar un justo derecho que está consagrado en la Constitución y en la ley de la República. No puede ser que hasta estos momentos las sobrevivientes de la petroquímica no hayan recibido ninguno de los tres abonos que ha hecho PDVSA a través de APJ-PDV a sus jubilados, o sea, los beneficiarios totalmente legales, que somos todos los jubilados petroleros y petroquímicos y por ende los sobrevivientes también. De esas inversiones, de los 2.707 millones de dólares que se emitieron los bonos petroleros y que arreglaron unos excedentes gananciales bastante exitosos y que se ha venido distribuyendo, no en la fecha que se había acordado, sino posteriormente a los compromisos que se establecieron el pasado 27 de octubre del año pasado y que PDVSA ha dado una corrida bastante tardía y ese dinero que recibió esas ganancias exorbitantes se ha perdido su valor adquisitivo, se ha depreciado el mismo dinero porque la inflación galopante que tenemos en este país, hiperinflación, ha arrojado de que ese dinero se vuelva a salir agua en estos momentos. Estas protestas pacíficas las estamos haciendo con el sentido de llamar la atención a las autoridades de Petróleos de Venezuela y de Pequibén de que deben de respetar sus derechos que están consagrados en la misma Constitución, en el artículo 89 y 91 de la misma, pero no es tanto eso. Si nosotros vemos que no hay una respuesta concreta por parte de Petróleos de Venezuela y de la misma Pequibén, que hoy en la mañana algunos de sus representantes nos atendieron, pero sus respuestas no fueron certeras, no fueron totalmente idóneas a las necesidades que están planteando estos compañeros. Y entonces en tal sentido nosotros consideramos que si en el transcurso de esta semana estas mismas manifestaciones que se están realizando en El Palito, en El Morón y en el Estado de Suáltica, en el Complejo Petroquímico de José, nosotros entendemos si Petróleos de PDVSA y Pequibén nos dan una respuesta concreta a un derecho justo, a un derecho legal que están reclamando los compañeros, nosotros arreciaremos con estas acciones que ya no serán pacíficas y no serán de manera muy fuerte, contundente, con el sentido de que se nos escuche. Porque ¿para qué entregamos nosotros nuestras vidas? ¿Para qué entregamos nuestra juventud para el desarrollo y bienestar de la industria petroleria y petroquímica nacional y del mismo país que hoy nos maltraten, nos discriminen de esta manera? Eso es un dinero que es nuestro, eso es un dinero que no es del gobierno nacional, eso es un dinero que no es de la industria petroleria y petroquímica, eso es un dinero que fuimos nosotros cuando estábamos activos y que los que están activos hoy ahorita están aportando al capital del Fondo de Pensiones con la intención de generar intereses, que esos intereses, ¿verdad? Son intereses que a nosotros nos ajusta la pensión. Tenemos dos años que nosotros nos recibimos del Fondo de Pensiones ajustes nuestras pensiones y que para eso se creó el 14 de noviembre del año 1993 el Fondo de Pensiones con la intención de ajustarnos nosotros todos los años, dependiendo de los excedentes que arrojara dicho Fondo de Pensiones, estas pensiones. Y ahorita estamos sometidos a las políticas salariales del Ejecutivo Nacional que nos hemos quedado atrasados en el tiempo precisamente porque la industria petrolera está cumpliendo esas políticas populistas salariales del Ejecutivo Nacional. Cuando está establecido en los estatutos, en su artículo 21 y el 33 de los estatutos del Fondo de Pensiones, que cada año de ejercicio económico que éste genere excedentes e intereses por encima de los que realmente puedan generar, esos intereses serán distribuidos equitativamente en cada jubilado. Nos ajustaría la pensión por encima de la que establece el salario mínimo por un muy bien por encima, como mínimo de un 10% del salario mínimo. Y hoy en día estamos viendo que nosotros hemos sido congelados y que las homologaciones que se establecieron y que se comprometieron desde el 2016 para acá se quedaron congeladas, se quedaron en el tiempo. Todos ahorita estamos en 4.500 bolívares soberanos, que no es nada que se vuelve a salir agua porque la hiperinflación que es arreglante en el país nos está ahorcando económicamente y socialmente a todos. Entonces en este sentido les llamamos nosotros a ustedes y gracias por siempre estar acá dispuestos porque la intención que todos tenemos que unir, apartando cualquier sentimiento ideológico, apartando cualquier sentimiento político, nosotros somos jubilados. Somos jubilados petroleros, somos sobrevivientes petroleros y petroquímicos y merecemos mayor respeto y consideración porque aquí nosotros luchamos y trabajamos por el bienestar y desarrollo del país y por ende tenemos que ser recíprocos de esos beneficios a nosotros que entregamos nuestra juventud y nuestra vida por el bienestar del país. ¿Qué les hace pensar que en esta oportunidad si van a ser escuchados por las autoridades del gobierno, si el año pasado en reiteradas oportunidades hicieron este mismo tipo de protesta, incluso tuvieron hasta reuniones en Caracas y no les prestaron atención? Se han presentado algunos resultados y los resultados que estamos viendo pero no se están cumpliendo como se habían acordado hace tres meses atrás. Ahora, lo que nosotros estamos manifestando es que le estamos diciendo a la industria que cumpla porque son derechos que están allí, que son derechos adquiridos, que estos sentidos tienen que cumplirlos. Pero si no lo van a cumplir, nosotros en ese sentido tendremos que buscar otras alternativas que nos ayuden a reclamar un justo derecho que están consagrados en la misma Constitución y en la ley de la República que nos respalda en ese sentido. Bueno, esta es la gran parte de las declaraciones de Douglas Pereira quienes son jubilados de PDVSA y se encuentran en toda la entrada del muelle de Pequibén, muelle que traslada a los activos trabajadores de PDVSA hasta el Tablazo. Bueno, es parte de la información que les podemos llevar desde Maracaibo, Estado Zulia, quien les reportó totalmente en vivo para BPI TV, María Carolina Quintero desde el Estado Zulia. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 NW, calle 41 del Doral, Miami. Dos vamos ya! nacen, pier牙, dan azul ahí. Volvemos ya! ¡Vamos ya! Nivel Blandín, Caracas, Paraguaná, Panamá, 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 Panamá. authorities evacuados, las incertañas que Así nos vemos en lo siguiente. Hoy nos vemos en el próximo 20 octubre,